Hola amigos de la Química, muy buenos días y bienvenidos a este nuevo vídeo, en el cual os vengo a presentar este magnífico libro de Química. Este libro os va a ayudar a sacar una nota estupenda en el curso de segundo bachiller y en la prueba de acceso a la Universidad de Química, en selectividad de Urbago. ¿Por qué? ¿Qué es lo que contiene este libro? Pues este libro en primer lugar contiene toda la teoría del curso de segundo bachiller. Podéis consultar el índice en la descripción de este vídeo. Esa teoría está explicada de forma muy sencilla y con esquemas y trucos para que os sea muy fácil de comprender. Y además va intercalada con un montón de problemas, de los cuales más de 250 están sacados de pruebas de VAO de años anteriores y de todas las comunidades autónomas. Entre sus problemas hay muchos de los más recurrentes, de los que más aparecen en las pruebas de selectividad. Y además he corregido todos los problemas. En el libro aparecen todos los problemas corregidos. Y como he ido viendo donde fallan mis alumnos de segundo bachiller, pues en esa corrección de los problemas os he puesto anotaciones y trucos para que podáis ir siguiéndolos y os sintáis acompañados durante todo el libro. Además está todo color, el libro está todo color para que localicéis en salida los conceptos. Este libro lógicamente va dirigido a alumnos de segundo bachiller y personas que se preparan en la prueba de acceso a la Universidad de Química. Pero si estáis en el curso del cuarto de la ESO y tenéis claro que vais a seguir por mi itinerario de ciencias, os puede ser útil ya desde el cuarto, porque hay muchos temas que coinciden. Formulación, estequiometría, velocidad de las reacciones y así os es útil varios cursos. Y os será de ayuda hasta primero de carrera, de las carreras de ciencia e ingeniería. ¿Y cuándo lo vais a tener ya en vuestras casas? Pues el libro está ya a la venta. El libro ya lo podéis comprar, está en preventa y lo podéis hacer a través de la página web. Os dejo el link en la descripción. Bueno chicos, pues muchísimas gracias por escucharme. Espero que el libro os guste y estoy segura de que os va a ayudar muchísimo a sacar una nota estupenda. Mucho ánimo con este curso que ya queda poco y os mando un abrazo enorme. Hasta pronto amigos de la química.